Radio La Finca se apodera en el cine de Pasadena Radio La Finca, tradicionalmente latinoamericana en el cine de Pasadena Hola amigos, estamos transmitiendo en vivo desde Pasadena les invitamos para que nos acompañe en este en vivo este programa en vivo desde Pasadena estamos en el 1215 Richie y en Pasadena, Texas, en el restaurant, es aquí Saritas Restaurant donde le preparan unos riquísimos platillos de la cocina mexicana y bueno, para todas las personas que vienen por aquí a disfrutar de los diferentes platillos se lo preparan manos expertas tenemos algunos platillos riquísimos en el restaurant, aquí en Saritas Restaurant vamos a continuar con esta melodía para todos ustedes en la super tarde es con el lobo desde Pasadena tenemos a Talía con esta melodía para todos ustedes amigos que nos están sintonizando en estos momentos en www.radiolafinca.com desde Pasadena, el lobo contigo vamos con esta melodía con Talía para que la escuchen todos ustedes amigos que nos están acompañando a esta hora Talía Amigos, nos invitamos para que nos acompañe estamos transmitiendo mis voces de Pasadena con el lobo, te invitamos para que nos acompañes estamos en el restaurant Saritas y nuestra invitación para que vengan a acompañarnos en esta transmisión en vivo por aquí, para todas las personas que nos están viendo nos están escuchando a través de su laptop, su computadora o su celular bueno, los vamos a invitar para que vengan por aquí a saborear los riquísimos platillos que les saben preparar manos expertas, véngase por aquí porque oiga a usted, le preparan unos riquísimos platillos de la cocina mexicana que oiga a usted con tortillas, hechecitas a mano y todos los días el pozole el rico pozole, tenemos también menudo todos los días así es que venga por aquí, tira su platillo favorito su guisado favorito y combinado con sus frijolitos y arrocito y oiga a usted, preparado por manos expertas vamos a escuchar más música para todas las personas que nos están acompañando en www.radiolafinca.com en estos momentos en la Super Tardes con el Lobo desde Pasadena a este día amigos la Super Tardes con el Lobo acompáñame, estaremos con ustedes hasta las 6 de la tarde un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres Música y bueno estamos por aquí platicando con uno de las dueñas es la única verdad, no hay más así es, ¿cuál es su nombre? por eso se llama restaurante muy bien, queríamos preguntarle acerca de los platillos que le preparan aquí los ricos platillos, ¿a qué horas abren? nosotros abrimos a las 7 de la mañana y cerramos a las 11 de la noche 7 de la mañana hasta las 11 de la noche para que todo el mundo venga por aquí a los ricos desayunos que le preparan también y con las tortillas recién hechas mamá, ¿qué más? ¿qué tan ricos platillos tienen? tenemos como la tradicional de Tamaulijas que son las casarillas las horitas, el menudo, el bozole todos los días, las tortillas hechas a mano pues todo está delicioso que no lo digo yo sí, eso, bueno, la señora Sarita pues les invito para que vengan a visitarle por aquí para que usted pruebe los ricos platillos que le saben preparar y bueno, vamos a estar aquí transmitiendo hasta las 6 de la tarde aquí en Sarita, el restaurante de Sanita ok, aquí los esperamos, vénganse a comer, a cenar aquí está calientita la comida así es, gracias Sarita y bueno, ahorita nos viene a dar algunos de los platillos a conocer, ¿ok? el poder digital desde Dalas Tejas una estación multicultural Radio La Finca Latinoamericana con todo el poder digital Continuamos con más ritmo, con más sabor en la Super Tardes con el Lobo a través de rodelafinca.com transmitiendo en vivo desde Pasadena en el 1215 de la Ritchie aquí en Pasadena estamos transmitiendo este programa para todos ustedes en Sarita Restaurante Radio La Finca